Es momento de conocer la otra cara de la moneda. Señoras y señores, como lo decíamos hoy se festeja en toda la República Mexicana un día muy especial para todos los mexicanos, el día de la independencia por aquellos hombres que dieron la vida por nosotros teniendo la patria y bienestar. Y cuando nada, para Rancho del Cementerio es un día muy importante, señores y señores, porque empiezan a contarse los días, los días que esta ganadería va a tener la oportunidad de pisar la Monumental de Morelia, la plaza que muchos ganaderos quisieran tocar y hoy Dios le ha dado la oportunidad a todo el equipo desarmado de Rancho del Cementerio. Próximamente el 27 de octubre nos saludamos en la Monumental de Morelia y aquí en vivo y en directo desde las tierras de Juan Mescato, Choltejo, con ustedes, la presentación oficial de los toros desarmados, la Morpia del Reparo, Rancho del Cementerio. Saludos a toda la afición, díganos dónde nos encontramos, qué se viene hoy para Rancho del Cementerio. ¿Qué tal amigos? Los saludos a los amigos de Juan García. Y Juan García. Juan García. De Rancho del Cementerio. Pues hoy nos encontramos en... San Juan Tetla, ya nos encontramos aquí, gracias, muy contentos y agradecidos con toda la gente. La plaza está a reventar. La verdad, ahorita tenemos una gran responsabilidad con todo el público y de todo corazón espero que les guste el espectáculo del Rancho del Cementerio. Hoy una tarde mexicana, amigo Fer. Así es, andamos festejando el Real Independencia y entonces aquí nos encontramos festejando. Diego, se esperan nuevos ejemplares, ejemplares que van a debutar. ¿Qué toros son los que presentan hoy? Así es, hoy estrenamos cuatro ejemplares. Uno que le tuve mucha fe, le tengo mucha fe para mismo, para primeramente, dependiendo de cómo fue el día de hoy y las próximas jugadas, lo más seguro es que sea uno de los ejemplares que esté presente el día 27 de octubre en la Monumental de Morelia. Se llama Marca Registrada, no lo hemos calado con Domi, pero sabemos que muchas veces un toro con Domi a jinete cambia. Puede jugar mucho más, puede ser que no juegue. Le tengo bastante fe al toro. Y así como eso, tenemos otros tres ejemplares más que vamos a estrenar el día de hoy. Está el manchado y cabrón, un toro muy bravo, que esperemos que también, muy corpulento, muy grande, que también salga espectacular para que también sea... Queremos ver que para la Monumental no sepamos ni qué toros elegir de varios que tengamos en la selección, pero lo que sí estamos muy seguros es que vamos a llevar los toros más seleccionados, los mejores seleccionados para que todo el público de Morelia se divierta mucho. Ver el compromiso para la Monumental de Morelia, salud a toda la afición también de Michoacán y a toda la gente que vaya a asistir ese día para que vean lo que está presentando Rancho Cementerio. No, pues la verdad, como saben, los que estamos en el ambiente de jaripeo, la Monumental de Morelia es una plaza de las semillas emblemáticas de México. Entonces, nosotros que nos hayan invitado como ganaderos, es un orgullo ir a, más que nada, representando Oaxaca. Y, pues, es una plaza noona y muy buenos grupos y por eso vamos a llevar buenos toros y buenos jinetes para que sea un evento de primer nivel. Saludos a toda la gente que sigue la página de mi amigo Rafa de Jaripeo Caliente, diría el gordito de la costa, la cámara cachonda. Saludos, bendiciones, viva México, viva México, cabrones. ¡Viva México, cabrones! Los cabrones de Rancho el Cementerio. ¡Eso el aplauso para recibir a los cabrones! ¡Eso fue el aplauso! ¡Comandan la ganadería! ¡Los hermanos García! ¡Eso el aplauso para los hermanos García! ¡Aquí de nuevo hermanos García! ¡Ya están aquí! ¡Con sus cementerios, sus bolsas, hermanos! ¡Bienvenidos! Al grupo de la barra cerrada en el que no viene hablando con bañas, hermano menor, Luis Fernando García, el de la camisa de Rancho. Señoras y señores, ya llegamos con todos y cada uno de ustedes. Pero también, déjenme comentarles, el equipo, y se le puede decir un poquito más a hablar con el ingeniero, el equipo de Rancho el Cementerio, siempre sumamos con la que estamos, aquí en ese gran equipo donde seguimos con el profesionalismo, es lo primero que tenemos en la profesionalidad, así que tenemos un gran equipo, que es ganaderos, guinetes, locutores, y también un equipo del payaso del coque que no conocen el miedo. ¡En ellos son amables de Ríos! Porque quisieran saber cuál es el miedo, para saber qué se siente ese cobarde. ¡Aquí del aplauso! ¡Venga la guerra! ¡Que se abra el Cementerio y se pierce! ¡Es la Cementerio! ¡Más amigos! ¡Rapso el Cementerio! ¡Más amigos, 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 amigos! ¡Y en las cárceles están en la abuñadol! ¡Eso es la primera de la bella, no es la primera! En los radios con el equilibrio de lo que hicieron los 70 pavedones ¡Una allia alainte vialdo! ¡Si aquí me dejamos! ¡Si aquí me dejamos! ¡Si aquí me dejamos! ¡Si aquí me dejamos! ¡SITO MI DIPO MI DIPO VOLTA! ¡No la me dejamos! ¡Sí me dejamos de vuelta! ¡Se desolivabó! ¡Si aquí me dejamos! ¡DIRO! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Tiempo! ¡Corre! ¡Hola, Ruyeto! ¡Hola, Ruyeto! ¡Aquí viene! ¡Y aquí lo pasa! ¡La Ruyeta va a lo que vista! ¡Le va a tirar! ¡Le va a tirar! ¡Le va a tirar! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Hola! ¡Hola, Ruyeto! ¡Y aquí viene el Ruyeto! ¡Y aquí viene el Ruyeto! ¡Y ahí te va, muñeco! ¡Ahí te va el cerrado, muñeco! ¡Tú una vez no se sientan bien! ¡Sáñalo con pato en hilo! ¡Encuentra! ¡Muyenta, compañero, Ruyeta! ¡Cállate en el rato! ¡Le vuelta! ¡Muyento arriba! ¡Muyento! ¡Muyento! ¡Le vuelta! ¡Le vuelta! ¡Está en el rato! ¡Ya está peleando! ¡Ya está luchando! ¡La cara! ¡Le pide! ¡Le va a tirar! ¡Y muñeco! ¡Está en el rato! ¡E hereby una vuelta! ¡E hereby una vuelta! ¡Ya está en el rato! ¡Ya está en el rato! ¡Quién viene viene! ¡No hace es por la caña! ¡Ya está en el rato! ¡Sí homogos! El ganadero dijo, esto ha sido todo, con eso lo damos, con bien dormido, y el mismo le pone Nacho. Le va a bajar el muñeco, le va a bajar el muñeco, aguas, 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 aguas. ¡Qué cabrón de el chaparrito! ¡Qué cabrón de el muñeco! ¡Poco tierra, poco tierra, poco tierra y se aplaude! ¡Se aplaude, se aplaude, se aplaude, se aplaude, se aplaude. Aquí se strecha la mano, y va a poco la tira, y este muñeco que se lo hizo cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Qué pedazo! ¡Oiga! ¡Chequen al Chaparro! ¡Chequen al Chaparro! ¡Muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asegúralo! ¡Segura los Estimados en la Janta! ¡Venga, saludo Diego Alurmo! ¡Señoras y señores! ¡Y la última pregunta! ¿Quedó satisfecho? ¿Volverían a contratar a recto el cementerio de estas tierras? ¡Buenos en aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!